Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso vengo con un vídeo muy cortito y simplemente para deciros que ahora en Facebook he hecho una página que es Illesti Makeup así que voy a enlazar Youtube con la página del Facebook, así que siento mucho a todas las que habéis estado hasta ahora suscritas en el Facebook, en lo que era mi página personal, pero no la había modificado y entonces prefiero dejar ahora la que es de Illesti Makeup solo para todo lo referente a Youtube, así que nada, desde mi canal que tenéis aquí arriba fuera del vídeo, puesto el canal Illesti Makeup, pasáis a mi canal y ahí en el enlace de Youtube pasáis directamente a Illesti Makeup o simplemente en Youtube buscar Illesti Makeup y ahí estaré así que nada, hasta pronto a ver a ver el vídeo antes de seguir en el vídeo que tiene que ver en el vídeo en el vídeo que es de Illesti Makeup en el vídeo aquí en el vídeo y aquí en el vídeo se nos ha dado en el vídeo